¡Hey! 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 Podría decir, solo a mí me gusta O podría decir, solo a algunas pocas personas nos gusta Ha sido un éxito en la comunidad ¿Qué tanto te gusta a ti? Dímelo en la caja de comentarios también Porque a mí me encanta, no puedo dejar de escucharla No me canso, no me canso Pero bueno, vamos a ver los dos eventos El primero de acá es revisión del video de lanzamiento de Scanner Ultimate No se confundan de que tengan que dejar un comentario en este video de la canción Porque no es así No es así, voy a dejar aquí el link en la descripción del video de comentarios Fijaros en la caja de comentarios para que encuentren esto bastante fácil y puedan participar Lo único que tienes que hacer es mirar el video de YouTube del lanzamiento de Scanner Ultimate Darle me gusta y compartir tus pensamientos Decir si es bueno, es malo, lo que te guste Sobre todo y cosas positivas para que tengas más probabilidades de ganar Y que sea un comentario detallado Aumentarle tu código de amigo y servidor Que sería global en la mayoría Recompensas, 35 ganadores, 30 diamantes Y es en este video de acá Del lanzamiento en sí De la presentación del Scanner Donde al final sale mega mamadísimo Y que en el directo revelación fue una locura total Que mira como está Chetaísimo este video, de verdad También es muy bueno Y acá es donde tienes que dejar tus comentarios Hay bastante gente que ya está compartiendo Por ejemplo Junior, esta que pone aquí su comentario Normalito Servidor, dos puntos global Código de amigo, dos puntos Y su código de amigo Que es lo que yo recomendaría que hagan para que esté bien ordenado Sombra de Hedgehog también lo dejó Pero bueno Un poquito más desordenado Como está escrito Igual está bastante bien Pero es en este video Y el segundo evento es la revisión especial De la última canción Que hemos tenido disponible La canción número 6 Que esto ha estado trayendo el canal Las últimas semanas Que han estado sacando nuevas y nuevas canciones Pero esta vez A diferencia de las anteriores La participación es en Twitter No se confundan No vayan a dejar un comentario aquí Pensando de que Ya están participando aquí en el video Porque hay gente que lo está haciendo Y no Es en Twitter esta vez Hay 50 ganadores 30 diamantes Así que creo que hay probabilidades Altísimas de que seas uno de los ganadores Porque no mucha gente participa en Twitter En estos eventos Te invito a que lo hagas Y lo único que tienes que hacer Es compartir La canción Compartir Si te gusta o no Tal 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 Y poner tu código de amigo Servidor con el hashtag 7DSOST Que yo lo tengo justo aquí No me puedo creer lo buena que es esta canción Gracias Netmarvel 7DSOST Servidor global Código de amigo Y la canción en sí Tuiteamos Y por cierto Si no me sigues en Twitter Puedes hacerlo en la descripción de este video En comentarios fijos En la caja de comentarios Aunque varios dicen que va a morir Twitter Y yo justo que me acabo de crear Hace no mucho tiempo Está bien Si muere Morimos con ellos Pero Está bastante divertido Igual la comunicación que podemos tener Así que Ahí lo dejo Y ya saben Sigan disfrutando Del aniversario De la canción De todo lo que ofrece 7DSOST Grand Cross Que lo ha hecho A la perfección Esta vez Con la llegada Del mismísimo Incomparable Inigualable Que se encuentra En la cima De todo Escanor San One Inigualable Inigualable